Y aquí ya entramos en el tema de esta última tercera conferencia. Bien, dijo él, la única manera de balancear las cosas es tomar el exceso de riqueza de los ricos y darla a los pobres. Introduzcan un sistema de impuestos. Cuanto más un hombre tiene, más debe pagar. ¿Te suena conocido? Quizás en tu país hace tiempo que existe esto. Aunque el año pasado aquí en nuestro país el gobierno nuestro comenzó por primera vez a aplicar el impuesto a la renta. Y no sabes la discusión que se crea porque claro, cualquier persona sensata dice pero el impuesto a la renta es de lo más perverso que existe. ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué momento? Hoy quizás tú culturalmente no te des cuenta porque estás tan acostumbrado que hasta aceptas justificaciones de los economistas y de los financiistas y de quienes están puestos por el gobierno allí con buena intención. Pero en el inicio esto era una blasfemia, esto era una ofensa. ¿Cómo el Estado podía meterse en mi bolsillo a decirme que yo, que trabajaba dignamente la tierra o las artes o lo que fuere, tenía que pagar impuestos para financiar a qué y a quiénes? Hasta ese momento las familias eran independientes, las personas eran libres y entonces comenzó aquí todo un sistema donde Fabián con inteligencia dijo recojan los impuestos de cada persona según su capacidad, y hoy dirían capacidad contributiva, y den a cada uno según su necesidad. Todo sonaba lógico. Las escuelas y los hospitales deben ser gratuitas para los que no puedan permitírselos. ¿Te suena conocido? Claro que sí. Porque esto se ha ido extendiendo a toda la sociedad y aparece un elemento que hubo que unir, la justicia tributaria, porque claro, había que hacerlo obligatorio. Esos gobernantes en ese momento salieron de la reunión y sin hacer mucho análisis sobre la filosofía de Fabián, porque ya estaban en un proceso de deuda, de dificultad para pagar, que veían que crecía y crecía sus gobiernos y las necesidades y los problemas de la gente introdujeron el impuesto graduado sobre la renta. Cuanto más usted gana, más alta es su imposición fiscal. A nadie le gustó esto. Pero pagaban los impuestos o iban a la cárcel. El sistema comenzó a cerrarse sobre las personas. La justicia tributaria comenzó a hacer un sistema coercitivo donde comenzó a presionarse a la gente para que aportara un sistema del cual él no tenía nada que ver. ¿Acaso tienes tú algo que ver con la responsabilidad del sistema en que vives? ¿Con el despilfarro de los dineros que hacen los gobiernos? ¿Acaso tienes tú o yo algo que ver? ¿Por qué hay que tributar para contribuir a quién? ¿A la sociedad? No, porque tú sabes muy bien que esos dineros no van a la sociedad. Van a un grupo. Van a no sabes dónde porque nunca llega a ti de vuelta. Y claro, comenzó un proceso de endeudamiento permanente. Él en ese momento les dio una larga charla sobre grandes ideales y acabó diciendo, oh, a propósito, no se olvide que me deben dinero. Han estado pidiendo prestado por mucho tiempo. Mira la perversión del planteo. Lo menos que puedo hacer para ayudar es, como una atención para ustedes, ¿eh? Que solo me paguen el interés. Dejaremos el capital como deuda. Solo paguen el interés. Y allí la tuerca del sistema comenzó a oprimir duramente. Fíjate que, si tú has escuchado en las conferencias anteriores, que ya sabes cómo se generó esto, en pocos siglos se había llegado a un sistema en el cual ya era imposible pagar la deuda. Y cuando entres en la web que te he preparado, tendrás un video de seis minutos que te explica de una manera extraordinaria cómo pasó el proceso. Y claro, en el momento en que Fabián y sus sociedades secretas se dieron cuenta que ya estaba armado el esquema, había llegado el momento de este gran paso. Dejemos el capital como deuda. Solo paguen el interés. Y allí aparece la deuda permanente. Por eso es que tu país debe y el mío debe y mi ciudad debe y la familia debemos y las sociedades están absolutamente endeudadas. Porque llegó el momento en que la perversión del sistema, la complejidad del sistema, la intención del sistema era crear este momento de la historia. Un momento en el que las sociedades trabajan para pagar el interés que se acumula sobre interés en un concepto de exponencialidad que termina expropiando los países, haciendo que todos deban todo y que estamos siempre pagando intereses sobre intereses. Y ni te digo si te atrasas porque además te castigan con moras. Y claro, en ese proceso vil, ¿qué otra cosa iba a ocurrir que esto? Muchos aumentos y más aumentos porque el ciclo siempre se está autoalimentando. El ciclo siempre está haciendo que la situación sea cada vez más grave. Por eso es que el alza de precios es sostenida a lo largo de la historia en todas las sociedades. No tiene que ver con lo que haga tu gobierno. Tu gobierno podrá hacer que en vez de ser un 20 sea un 10 o en vez de un 10 sea un 3%, pero no puede escapar a la perversión de la inflación. ¿Por qué? Porque la esencia del sistema está que estamos trabajando por una deuda impagable. Estamos trabajando para pagar un dinero que nunca fue creado. Y en el desorden que eso creó, se generaron todos este tipo de problemas y llegó un punto en el que la desesperación comenzó a introducir distintos modelos económicos para tratar de controlar estas cosas. Los nuevos impuestos forzaron a los comerciantes nuevamente a subir sus precios. Los asalariados exigieron salarios más altos, claro, lo que causó que muchas empresas cerraran o que sustituyeran hombres por maquinaria. Esto causó desempleo adicional y forzó al gobierno a introducir más esquemas de beneficencia y más seguros de desempleo. ¿Te suena conocido? Si tú miras el desenvolvimiento de los hechos, ves que este es un proceso creciente, parece no tener fin. ¿Cómo es posible que no se le encuentre fin en ningún lugar? ¿Cómo es posible que aún en las sociedades que están mejor económicamente, los países que hoy se toman como modelos de finanzas y de cuidado en las finanzas y de producción, igual tienen inflación e igual tienen dificultades? Y allí comienzan experiencias y procesos que seguramente los has vivido en tu país, como yo aquí en el mío, controles de salarios, controles de precios y de otros, para tratar de solucionar lo imposible, porque esto es como tapar una olla hirviendo sin apagar el fuego que genera la temperatura y la ebullición. Y más y más impuestos, y más y más impuestos, porque había algo en la esencia del sistema que impedía detener este ciclo perverso que así había sido diseñado y que así había ido perfeccionándose con el correr de los siglos. Este sistema fue creando una situación de dificultad creciente, porque imagínate un sistema que se va autoalimentando, donde cada vez las cosas son más difíciles. Se fijaron tarifas, se implementaron otros mecanismos de protección para resguardar algunas industrias y que se mantuvieran dando empleo. Debe pasar en tu país. Algunas personas se preguntaban si el propósito de la producción era ¿producir mercancías o simplemente producir empleo? Hemos perdido la noción de lo que hacemos en el planeta. Estamos aquí para extender un jardín. Estamos aquí para amarnos. Estamos aquí para producir. ¿Qué producimos? Abrigo, alimentación, educación, confort, bienestar, no deudas. No se crea una industria para proveer empleo. Hoy festejan la creación de las industrias para proveer empleo. Festejemos la creación de una industria para proveer servicios y productos útiles. El empleo no debería ser un problema en un mundo donde la abundancia sobreabunda. Mientras las cosas se ponían peores, intentaron el control del salario, el control de los precios y toda clase de controles. El gobierno intentó conseguir más dinero con un impuesto a las ventas, porque ya no alcanzaba el impuesto a la renta. Entonces vamos a agravar el consumo y ya aparece el impuesto a las ventas, los aportes patronales, los aportes salariales y toda clase de impuestos. No hay ya límites para la imaginación de ver a quién grabamos y cómo los castigamos. Alguien observó que en el camino desde la cosecha del trigo hasta la mesa de los hogares había cerca de 50 impuestos sobre el pan. No sé cómo es en tu ciudad, pero esto es absurdo en esencia. En un mundo donde todos los días crece el trigo, en el mundo donde sobreabunda el alimento que está mal distribuido, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta? Y entonces en la intención de explicar lo imposible, nacen los expertos en finanzas, los ajustes fiscales, las reestructuras. Inclusive los expertos se presentaron en algunos lugares y hasta son elegidos en algunos lugares para gobernar. Pero después de cara de reunión anual, no sé si pasa en tu país, seguro que sí, aparecían sin soluciones. A excepción de la noticia de que los impuestos debían ser reestructurados. ¿Han habido reestructuras en tus países? En tu país, en el mío siempre. Pero siempre luego de las reestructuraciones la suma del total de impuestos aumentaba. Nunca sucede que bajen. ¿No te parece absurda esta situación? ¿Qué tiene que ver con el ministro de Economía actual en tu país? ¿Es de izquierda o de derecha? Y el que estaba antes era del centro o del costado. ¿Cómo es posible que a todos les pase lo mismo? ¿Se confabulan para el mal, para hacernos daño? No, no, simplemente es que el sistema en su base genera. Esta perversión. Y claro, allí Fabián comenzó a exigir sus pagos de interés. Porque ya no solamente había perdonado la deuda. Dijo, bueno, está, no es que la perdonó. Dijo, no me la paguen, déjenla allí. Páguenme los intereses. Llegó el momento en que la presión había que incidir y hacerla más dura. Y entonces comenzó a exigir pagos de interés. Y una porción más grande y más grande del dinero de los impuestos era necesario para pagarlo. Mira que estamos hablando del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas esas instituciones gigantescas que prestan dinero y renuevan y refinancian y tú ves como la deuda externa de tu país crece y crece y crece. Algo debe haber atrás de esto. Y naturalmente que en una sociedad complicada y en dificultades comenzarían las discusiones. Y comenzarían a aparecer cómo hacemos para solucionar esto. Y entonces nacen en algún momento los partidos políticos. Porque quiero que entiendas que hasta cierto momento no hubo, no había partidos políticos. Los gobernantes, como yo te explicaba en la reunión anterior, eran elegidos entre los vecinos, entre la gente que se conocía. Su función era muy limitada. Estaba destinada a evitar abusos, conflictos, resolver cosas comunes, pero no eran gobernantes para sacarle dinero a la gente o para proponer soluciones de los problemas colosales que comenzaban a crearse. Y entonces aparecen los partidos políticos. Vino la política partidaria. La gente discutía sobre qué partido político podría solucionar lo mejor posible sus problemas. Y discutieron sobre las personalidades, idealismo, los eslogans, todo, excepto el problema real. No sé si pasa en tu país. Pasa en todo, ¿verdad? Uno ve antes de las elecciones cuánto discuten para después gobernar. No importa quién sea. Podrá ser un poco mejor, un poco peor el gobierno. Pero no se discuten los problemas de fondo. No hay, no ves discusiones técnicas sobre la esencia de los problemas. Y mientras tanto, y los gobiernos llegan a un punto en el que ya no pueden pagar la deuda. Y así ves países en default, algunos por responsabilidades de hacer las cosas peor que otros. Pero en realidad ningún país está pagando la totalidad. Siempre está refinanciando y acumulando deuda sobre deuda. Ocurrió que en una ciudad el interés de la deuda excedió la cantidad de impuestos que se recaudaron en un año. Imagínate ese momento de la historia en el cual los impuestos sobre la gente, ventas, consumo, renta, patrimonio. De acá, mira, si te cuento los impuestos que hay, es increíble. Y bueno, en todo el país el interés creció, siguió aumentando. Y se comenzó a pagar interés sobre interés sin pagar. Quizás has tenido alguna experiencia de endeudarte con algún organismo de crédito o con la impositiva en tu ciudad o con tu municipio. Y sabes que pocos años después se te quedan con lo tuyo. Porque ni siquiera respetan cuando la inflación baja porque te siguen cobrando tasas de mora y de recargos financieros muy superiores a lo razonable. Y es dinero sobre dinero. Es un invento. Te van creando una historia. La realidad sería diferente si no se capitalizara el interés. Pero justamente la perversión estaba en la capitalización. Hemos perdido la noción de lo que pagamos sobre estas cosas en nuestro país. Y tú verás en el tuyo cómo los organismos de crédito, los bancos, las financieras tratan de ocultar las tasas reales de interés. Aquí están obligadas por el Banco Central a publicarlas. Y claro, llegó un momento en el que en este proceso, imagínate, este es el desenlace. Los bancos llegarían finalmente a quedarse con todo. Gradualmente mucha de la riqueza real del país fue comprada o controlada por Fabián y sus amigos. Y con ello vino el mayor control sobre la gente. Quiero que entiendas que por eso aparecen las funciones. Y cada vez las empresas son más grandes y más colosales. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente detentan el poder, se van quedando con todo, van comprándolo todo. Porque son ellos los que tienen el control de la deuda y el endeudamiento de los países, de las ciudades, de las empresas. Y manejan las bolsas y las finanzas de todo el mundo. Emiten el dinero. Por lo tanto pueden comprar lo que quieren. Y verás en tu país como hay una concentración creciente del poder. ¿Cómo es que eso puede suceder? No estamos en el planeta para eso. No, no fuimos creados con la finalidad de explotarlos vilmente unos a otros. Y no creas esas teorías de que la naturaleza humana hay. No, no, no. La realidad es que este es un mundo pensado para que las personas se amasen y no para esto. Sin embargo el control no era todavía completo. Había que perfeccionarlo. Sabían que la situación no sería segura hasta que cada persona fuese controlada. La mayoría de la gente que se oponía al sistema era silenciada por presión financiera o sufría el ridículo público. Por eso es que este tipo de noticias y de información no están en tu escuela, ni en tu liceo, ni en tu universidad. Yo he ido a la Universidad de Ciencias Económicas de mi país y nunca me hablaron de estas cosas. Y en ningún circuito educativo esto funciona así. Porque a su vez todos los modelos educativos son pensados de estos organismos centrales. Y claro, es un proceso... ¡Gracias!